B-B-B Kel ja Ya, ya sueña Necesitaste la vida Necesitas la vida Que te manejara O algo Que no se quede Si no piensas Porque quieres soñar Acabarás Necesitas la vida Nos permitimos hacer progresión Necesita de pensar en cosas que no tenemos De variada complejidad A la integridad mental de cada persona Uno es con el más dinero Otro es con el fumar y elba Otro es fundirse en el espacio absoluto Y comprender todas las incógnitas Que se han ocultado siempre Viajar y sueño Lleamos épocas de cambio Rutina te abruma Te impide ver lo que realmente deseas de la vida Ya sueño todos los días con utopías Están bien más claras cada vez No me preocupo, estaré más loco Antes de referirnos Permítanos destacar He visto gente aplaudiendo y llorando Por unas tatuas, tirándole ramos de flores Agonía y júbilo todos los años Aquí al lado, en Candelaria Si pudiera Les ayudaría Medio dice que están locos Me parece que no hay relatividad en la ley Contando que somos muchos indiferentes Últimamente no son ustedes Pero yo flipo con las noticias Hilos de la tela hasta nuestras extremidades Que nos crea y nos nutre Para ser una persona decente de este siglo Falsan críticas contra falsedades Luego lo desmienten otra vez Comete el bucle Intenta descubrir el centro de este gran círculo Contraste información Pártete el culo y piensa Puedes creerte una historia cercana a la realidad Y girar en torno a ella O acariciar con tus manos las útiles maravillas Que puedes observar a tu alrededor Difundirte y armar parte de todo Pero toma lo que tienes Ni te harás más feliz Pues tómalo Si ella dice que tienes que ser un hijo de puta Así quieres ser alguien Pero pa' qué Queda en casa Que ya en el programa ese Es un vínculo a mi persona Últimamente Casi me la veo Estoy de peli Pero no salimos del chozo Tenemos miedo La calle nos tranquila Ni pa' los buenos Ni pa' los mal No sabemos qué hacer Si no piensas en qué quieres soñar Acabarás en el canal Donde están todos los pescados controlados Todos tus actos mínimamente pensados Necesidad de echar a volar el pensamiento universal Si no piensas con qué quieres soñar Acabarás en el canal Donde están todos los pescados controlados Todos tus actos mínimamente pensados Necesidad de echar a volar el pensamiento universal Necesidad de conseguir las cosas con las que soñamos No, mueve el culo pa' no quedarte subnormal Esto haz al hombre, hombre y tú un primate Tú agárrate algo rígido y cercano Que no seas tú mismo Y vete pa'l techo al acecho Porque mucha, mucha gente quiere lo mismo ¿Qué será? Somos clones Y estamos encerrados En un sistema Implantado por la cara Con corrupción Desde siempre ¿Por qué no ahora, eh? ¿Por qué no ahora, eh? Tú estás feliz Descarta Te utiliza Tú estás tranquilo Ellos están tranquilos No pasa nada Y así vamos Y es cuando comprendo Mientras no piensas con qué quieres soñar Acabarás en el canal Donde están todos los pescados controlados Todos tus actos mínimamente pensados Esclavizados Necesidad de echar a volar el pensamiento universal Si no piensas con qué quieres soñar Acabarás en el canal Donde están todos los pescados controlados Todos tus actos mínimamente pensados Esclavizados Necesidad de echar a volar el pensamiento universal Fuera de acá Por las muestras Necesitado de placeres ¿Cuál es? Poco a poco te corroen las ganas de poseerlos hasta que explotan Plota, plata Con escondidas por paraísos perdidos en los mares de la sal La esperanza simplemente te da para avanzar Para lo que quieras, lo que sientes, sientes